Una canción, hay muchas, pero creo que Lose Yourself de Eminem, esa gana. Con el tema de Eminem que eligió el propio Jonás, comenzamos a repasar su perfil futbolístico. De chico, la rompía en el babi. Alto, flaco, veloz, encarador y de pata larga, cabeceador y goleador. Estos atributos le permitieron llegar al Fortini y presentarse. El galgo empezó a destacarse en inferiores con golazos como este. Una tarde de septiembre de 2001, la quinta de Bede superó la bombonera Boca por seis goles. Edgardo Bausa estaba presente y decidió convocar a este pibe de 18 años para el partido ante Peñarol por la Copa Mercosur. 14 de segundo tiempo, el momento de Jonás, quien sustituyó a Juan Casado. Dicen que el debut soñado es hacer un gol y el galgo ilusionó a los hinchas del Fortini que hacía diez partidos que no veían ganar a su equipo. Porque a los cinco minutos de su ingreso pasaba esto. Sí, gol de Vélez, el autor. El chico que debutaba, no lo podía creer. En una semana había saltado de la quinta a la primera donde debutó y marcó. Inolvidable, como lo cuenta su hermana Eugenia. Recuerdo de uno, Emilio, se le caían las lágrimas, parecía una mujer llorando de la felicidad. Lo habíamos visto el sábado en la quinta donde había hecho dos goles, donde había hecho un buen partido. Tres, cero tres goles. ¿Es como un sueño quizás esto? Sí, la verdad que sí, es como el debut soñado de cualquier jugador. Que el equipo gane y encima hacer un gol. Creo que no hay palabras para explicar. Hoy, catorce años después, el patón lo recuerda de esta forma. Recuerdo perfectamente el presente de él en ese momento. Jugador con mucha dinámica, con, yo calculo, diez kilos menos de lo que tiene ahora. Muy flaco, pero con unas ganas bárbaras. Todo lo que hizo fue gracias al esfuerzo, un gran apoyo de su familia y un gran esfuerzo de él para poder ir venciendo todas las etapas que le tocó vencer. ¿Te vendría bien para el miércoles? Si se puede hacer algo, una maniobra. Ojalá lo tuviésemos ahí a ganar con esa dinámica. En 2003 logró su primer título con la selección sub-20 al obtener el sudamericano de Uruguay junto a Cabenagui, Tevez, Mascherano, Pisculich y Zabaleta, entre otros. En Liniers disfrutó casi 100 partidos y sumó su primera estrella a nivel clubes en el clausura 2005. La puerta de Europa se abrió y se despidió de Vélez por la Puerta Grande, el mayor que lo esperaba. Allí estuvo hasta 2008, año que sacó pasaje a Inglaterra, donde se convirtió en el hombre de la máscara de Spider-Man en el Newcastle. Mientras eso acontecía en el viejo continente, en Argentina Diego se hacía cargo de la selección, un hecho que marcó un punto de inflexión en su carrera. Está llegando solito para la zurda de Jonás, se acomoda para la derecha, ¡Gol! Sí, Jonás, sí, 1 a 0 en Marsella. ¿Me definas al señor? ¿Cómo jugó? En crack, ¿la rompió? Jonás, ¿cómo jugaste? ¿Cómo evaluás? No, la verdad que me sentí bien, cómodo. Te voy a decir lo que siempre te decía papá. Estando en la cancha, entrá, jugá y divertite. Y estás jugando 11 contra 11. Y en la cancha no hay cosa que pese. Yo sé que a vos nada te pesa. Mamá y toda la familia te manda lo mejor porque vos te merecés. Algo, te quiero decir que toda la suerte, que te acuerdes todo lo que te enseñé y que si haces eso, te va a ir bárbaro. Saludos. Su familia lo disfrutaba con la Celeste y Blanca como lo hacía Maradona. Jonás Gutiérrez está en mi corazón. Y yo te dije que Macherano, Messi, 10 y 9 más. Y me parece que hay 8 más porque Jonás Gutiérrez está en mi equipo. Es muy fuerte. El hecho también de escucharlo a Diego transmite mucho. Y uno trata de todos los conceptos, asimilarlos y de agarrarlos para obviamente después trasladarlos al campo de juego. En Sudáfrica disputó 3 partidos. Luego continuó vistiendo la camiseta de Newcastle, donde lleva 177 encuentros jugados y 10 tantos anotados. El año pasado pasó a préstamo al Norwich, club en el cual jugó poco por superar su problema de salud. Este 2015 regresó a Newcastle y hace menos de un mes ocurrió esto. Jugando para el Sub-21 ante el Bolton, la clavó en un ángulo. Por ahora, su presente está en Inglaterra. Somos todos los tres de febrero, somos Almagro y nada más. Un club como Almagro, que no es de los grandes del club argentino, es un club humilde. Jonás se declaró hincha de Almagro, el cuadro de su barrio. En el tricolor pretende terminar su carrera. Sin embargo, a los 31 años, Belis también lo espera con las puertas abiertas en el futuro. ¿O no, Cubero? Sé que vas a estar ahí en Sportia. Aprovecho para mandarte un beso grande, que estés bien. Espero poder verte acá por la Villa Olímpica a comer algo, a ver si un día pagás algo. Bueno, y recordate que seguí siendo Jonás, que me enteré la otra vez, que te tienen bastante cortito. Medio te cagaron a pedo ahí. Pero bueno, bastante lejos llegaste. Un beso grande. Chao, Jonás. Once in a lifetime, you were the bluesest house in the music.